Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo comienzo de semana con ambiente cálido, caluroso en gran parte del norte y centro de nuestro país, temperaturas que van a seguir aumentando con nubosidad variable hacia el norte del litoral, máximas que alcanzan y van a superar también los 32 y 33 grados con cielo parcialmente nublado, similares condiciones para el sur del litoral y toda la región pampiana, centro del país, máximas que van a aumentar hasta los 32 y 35 grados. En La Pampa se espera el aumento de la nubosidad sin descartar algunas lluvias y chaparrones ya hacia la tarde noche para anticipar el cambio de tiempo que se aproxima durante el día martes. En la región de Cuyo, nubosidad variable, temperaturas máximas que también van a ser elevadas de hasta 34 y 35 grados. En el noroeste argentino, cielo parcialmente nublado ha despejado por momentos mínimas de 20 a 22, también se espera un aumento de las temperaturas en primeras y últimas horas del día con el ambiente cálido a caluroso para comenzar esta semana incluyendo el martes que va a ser un día con ambiente muy cálido. Finalmente para la Patagonia, el cielo va a estar entre despejado y parcialmente nublado, aumento de las temperaturas por la tarde máximas de hasta 30 y 31 en Neuquén y en Río Negro, mientras que los valores van a rondar los 22 a 24 en Chubut con el ambiente algo fresquito en la zona cordillera y en el extremo sur, la nubosidad se mantiene variable con viento que sopla del sector oeste. Ahora sí te recuerdo que para más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.